Doctor, trabajando en torno a lo que es, obviamente, una causa o varias causas de mucha preocupación social en la representación que tienen ustedes hoy, ¿se anticipaba que iban a presentarse nuevamente como querellantes en las nuevas causas? Sí, exactamente. Estamos viendo, supongo yo que en los próximos días, la semana que viene seguramente, estaríamos solicitando que se nos tenga por querellantes en la nueva causa, que se realizó el laboratorio de investigación el día viernes pasado. Así que, bueno, trabajando en eso y colaborando con la causa conocida como Embrujo, donde ya estamos aceptados como querellantes y, bueno, trabajando en esos temas. ¿Manifestaron ustedes información, conocimiento y tal vez la búsqueda de pruebas en torno a los vuelos, los polémicos vuelos del avión oficial o de los aviones contratados, puede ser? Sí, los vuelos de los aviones contratados hemos estado haciendo nosotros una investigación que derivó en la realización de una denuncia penal por la contratación de cerca de 18 vuelos. Ahí entendemos que el Ministerio Público Fiscal ya está realizando algunas diligencias y, bueno, en ese sentido teníamos esa denuncia y tenemos algunas otras cuestiones que no puedo adelantar porque están en plena etapa de investigación, pero, bueno, hay cuestiones vinculadas con más vuelos todavía. ¿Esos vuelos eran con compañías privadas? ¿Tenían origen y destino similar? Eran con compañías privadas y los destinos eran Trelew Aeroparque o Trelew San Fernando o Vicerreza. Llama la atención que sea San Fernando, ¿no? Sí, es un aeropuerto, tengo entendido que es muy utilizado en vuelos de cabotaje de pequeños vuelos, de pocos pasajeros, pero sí, sí, llama la atención. Muy bien, unas querezas que están muy activas, se vio hace algunos días también el pedido de los embargos por parte de otras de las querezas, iniciativas ciudadanas también, que se han manifestado, bueno, activos todos los integrantes, todas las partes, ¿no? Sí, la verdad que sí, apoyamos, obviamente, todas las acciones que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal y, bueno, nosotros, dentro de lo que podemos, aportamos lo nuestro. Nosotros hemos acompañado alguna documentación que era de interés del Ministerio Público Fiscal, así que, bueno, colaborando con la causa en todo lo que a nosotros respecta.